...es adverso a la revolución, lo favorece a ellos, nosotros lo vamos a asumir. Ahora, de ellos no hemos escuchado, al contrario, lo que hemos escuchado es que el CNE es tramposo, que el CNE es dependiente del Ejecutivo, que el CNE no es confiable, que el CNE se presta para trampa, que está parcializado, eso es lo que hemos escuchado, que la Fuerza Armada acusan y tratan de meterse con la Fuerza Armada. Ahora, ante eso, ¿qué hace el pueblo chevista? Esto que está haciendo hoy, salir a la calle, a manifestar lo que hizo en Valera, lo que hizo en Mérida, que han sido manifestaciones espontáneas, lo que vamos a hacer dentro de dos días allá en Maturín, el día viernes, lo que vamos a hacer en los próximos días de cierre de campaña, bueno, salir a la calle, y el día 7 de octubre votar, quedarse en su sitio, y cada quien con su patrulla, con su jefe de patrulla, listo para defender el triunfo del presidente Chávez. ¿Ha dicho que hay un plan, supuestamente, por parte del presidente Chávez, es conocer resultados del próximo 7 de octubre y que movilizarían a la gente en las calles? También hay otro que ha dicho que se van a calentar las calles y que lo que va a haber es plomo en las calles. No, mira, nosotros esperamos que la conciencia prive de estos señores, de la burguesía, que, bueno, nos están acostumbrados, yo creen que van a una elección y la elección es que siempre tienen que ganar, que una elección gana y pierde. El presidente perdió en la reforma, inmediatamente el presidente reconoció. En el caso nuestro, nosotros hemos perdido elecciones y las hemos reconocido. Ahora, de parte de ellos no logramos de ninguna manera que ellos reconozcan y digan que van a reconocer el triunfo del presidente el 7 de octubre. Lo que está claro, que así sea, mira, por un voto, por 10 votos, por mil, por un millón, por millón y medio, por dos millones, por tres millones, por cinco millones de votos que nosotros ganemos, vamos a hacer que se respeten los resultados. No nos importa absolutamente nada lo que ellos vayan a hacer. Y ellos verán, esos señores de la derecha con su candidato burgués al frente, bueno, si dan la cara, el 11 de abril se condieron, el 11 de abril se desaparecieron, el 11 de abril, después que metieron a toda esa gente en ese barranco, llegaron y los dejaron solos. Ni uno de ellos se presentó en el Palacio de Miraflores, sino que después se fueron a televisión y decir, bueno, tenemos nuevo presidente, hemos dado un golpe de Estado, quizás están tratando de preparar, están tratando de preparar el terreno. No se lo vamos a permitir, no se lo vamos a permitir y va a ser una respuesta contundente. Ahora, en la oposición hay sectores conscientes, en la oposición hay sectores que han ganado y han perdido elecciones. Entonces, ojalá que esos sectores no se dejen comandar por estos señores que son unos fascistas. Y yo denuncio desde acá al partido Primero Justicia y a todo lo que rodea al candidato de la derecha de tener planes desestabilizadores contra el pueblo venezolano el día 7 de octubre. No se lo vamos a permitir, pero ellos tienen sus planes. Ellos saben que no tienen ni una sola oportunidad. Y ahí está Ravel diciendo que ya está listo, ya vamos a ganar. Esta Glovisión todo el día, el Nacional, el Universal, a Últimas Noticias, todos los medios de la derecha diciendo, tratando de crear en su gente la sensación de que pueden ganar. Ellos saben que no pueden ganar, que no tienen los votos para ganar el comandante Chávez. ¿Para qué? Bueno, para que se genere una situación de violencia el día 7 de octubre. Ojalá, ojalá prive la sensatez y esos señores entiendan que no es esa la vía. Ahora, los responsables, todos estos que están hablando, esto no va a pasar como el 11 de abril. Aquí cada quien va a tener que asumir su responsabilidad. Aquí cada quien va a tener que asumir lo que está publicando, lo que está incitando, a lo que está provocando al pueblo de Venezuela. Desde la trinchera revolucionaria, más unidos cada día alrededor de la figura y el liderazgo del comandante Chávez. ¿Para qué? Bueno, para salir a estas elecciones limpiamente, votar, ganar las elecciones y salir el 8 de octubre a celebrar. Vía, bueno, a seguir consolidando la revolución bolivariana y que todo esto que se ha logrado en estos 14 años no se pierda. Que no se pierdan las misiones.